hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo una colaboración pequeñita con la tienda online china newfrog que me contactaron para enviarme unos cuantos productos para que los enseñe con alguno de ellos he realizado unos botes reciclados chulisimos si os gusta lo que veis en la cajita de descripción tendréis los enlaces de compra para estos productos y también por supuesto de la página en general para que curioséis todo lo que os apetezca también ahí podéis encontrar en la descripción las medidas que no son tantas y los materiales utilizados en los botes y también mis redes sociales pues os animáis a hacer vuestra versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo y por supuesto si veis un gran botón rojo que pone suscribirse hacer clic y también en la campanita para recibir las notificaciones del canal y apoyarme vamos a ello bueno pues los la tienda china newfrog me ha enviado una serie de productos gratis así que esto está patrocinado pero sí que voy a comentarles un poco que me han parecido los artículos me han mandado yo los he elegido todos vale o sea me dijeron el enlace yo me registré en la página y empecé a a curiosear tienen un montón de cosas sobre todo lo que nos interesa a nosotros de esclambuquín y papelería y entonces me compré todo bastante económico la verdad hay que decirlo y me compré estos clips que van una cajita de 10 luego en la cajita de descripción os dejaré todos los enlaces para que si algo os interesa pues puedes curiosear entonces lleva la cajita súper mona con 10 con 10 clips dorados que tienen forma de gotita no de lágrima de gotita vale aquí todo positivo vale también este washi tape que no es washi tape exactamente porque cuando lo despegas se lleva el papel vale es como una cinta decorativa tiene foil y elegí el modelo que tiene estrellitas espero que lo podáis ver bien tiene bastante cantidad en la descripción del artículo tenéis toda la información y es fondo negro con fue el dorado súper bonito también escogí estas anillas de dos centímetros la bolsita lleva diez unidades y al principio van un poquito duras pero después muy bien tono bronce como me gusta a mí y genial además elegí para los proyectos de cartonaje y también para los álbumes este cierre súper chulo el pack lleva cinco unidades y también lleva todos los tornillos aunque seguramente yo lo pegaría con silicona o con taqui y pondría encuadernadores como para estar porque los clavitos por poco que sobresalgan pues tienen unos no sé seis o siete milímetros entonces sobresaldrían de nuestros trabajos pero súper bonitos y el pack está muy bien de precio también también escogí este troquel que hace esta flor tan bonita espero que podáis verla porque aquí deslumbra todo así vale yo le he dado un poquito de tinta rosa para que la podáis ver bien tiene sus dos hojitas como veis aquí el centro de la flor esto no hace agujeritos esto hace un poquito de relieve que podéis marcar más pasándole más de una vez con la visión vale yo creo que la flor tiene un muy buen tamaño tendrá unos cuatro a ver tiene cinco centímetros de diámetro y lleva pues eso tres piezas para lo que son los pétalos dos para las las hojas y el centro muy bien he elegido también este troquel de bordes que me gustó mucho porque permite pues eso troquelar sin cortar la parte inferior del troquel ni tampoco los laterales con lo cual si quisiéramos podríamos prolongar el corte vale porque no sé si lo podéis ver aquí no tiene la línea de corte solamente lo tiene la parte superior que hace esta ondita tan mona vale y se mira aquí se me ha quedado un círculo por quitar no utilice la herramienta que tengo para no sé cómo se llama la herramienta para limpiar los troqueles pero vamos en un momentito con el punzón lo quitas todo si fueran muchos pues ya cogemos la herramienta y su base y ya está pero corta muy bien la verdad y queda súper bonito no es un troquel que se rompa fácilmente o sea que esto lo recomiendo pues vamos mil por mil elegí también estos sellos de flor me encantan sobre todo para hacer embossing que es lo que lo que yo más hago con los sellos porque yo no coloreo no no coloreo os lo ahorro entonces tiene cuatro distintos y bueno esto con embossing súper bien con tita y para colorear pues también lo que pasa que yo ya os digo que no lo hago pero muy bien vale un buen tamaño de flor y también se puede hacer composiciones por supuesto luego elegí esto y la verdad es que con esto no estoy muy satisfecha porque aunque las imágenes son bonitas vienen como si fueran impresas en papel y la verdad es que aquí el producto lo veo un poco caro para lo que es sí que por ejemplo está así que se puede utilizar bien para hacer fondos lleva seis páginas 6 6 2 de cada diseño que son como una noche acuarela vale el clamaje pues finito estará en torno a los no sé 130 o una cosa así no sé si lo pondrá exactamente si no lo dejaré lo dejaré puesto en sobreimpreso en el vídeo entonces tiene estás en moradito con invitando la noche estás también como un amanecer que no sé si veréis algo luego os dejaré los enlaces y podéis curiosear todo en de salmón a morado más o menos lleva también dos unidades que es un tamaño a 5 y luego estás que van del azulito al verde ahí se ve bien vale entonces esas seis pues si las puedo aprovechar un poquito más porque tienen todo el papel impreso pero éstas que son para recortar y lo pone lo que pasa que yo normalmente no leo y que sabe qué bonito y luego pues no es lo que esperaba yo esperaba que estas imágenes fueran también de este tamaño para poder hacer un mini algún que era mi intención que no lo voy a hacer aviso entonces las imágenes son muy bonitas lo que pasa es que para esto para el precio que tiene pues no lo veo las imágenes son chulas vale son como flores también con acuarela y tal pero son muy chiquitinas entonces si en una 5 que es el tamaño del papel me vienen dos imágenes pues no sé esto mide unos 10 centímetros por 8 y luego hay unas más pequeñitas incluso está que tiene ocho y medio por ocho y medio y me sabe mal pero vale para lo que vale os recomiendo muchísimo por ejemplo cualquier stack de estos de cual es la que utiliza en el canal de tedio similar porque esto creo que me costó más de tres euros con el precio que tiene yo no lo he pagado ya os comento pero igual no voy a deciros que es fantástico que lo compréis porque ni siquiera tengo muy claro que sean libres de ácidos y nada entonces tres euros para 14 páginas de dina 5 que no puedes aprovechar enteras pues no lo veo carísimo vale y lo que sí que me ha encantado en grado sumo o sea una pasada son los extenses que elegido porque me he vuelto loca tienen un precio fantástico y esto sí esto es un stencil que es el mismo que que tengo pero tengo original de team halls este es más grande pero bueno tampoco pasa nada vale creo que aquí se ve bien vale este son engranajes engranajes luego este que son palabras que tiene a ver que me ponga al otro lado tres produce local y brown esto no lo voy a anunciar porque no sé welcome home i'm not young enough to know everything no es lo bastante joven para saberlo todo súper chulo para hacer cualquier composición me encanta este tiene escritura una postal etiquetas de viaje y una como si fuera una una matrícula o algo así o un cartel grande este son flores y un pajarito todos son tamaño bastante grande vale como casi pues veis que esta cartulina negra que tengo en la mano es un dina 4 y la mayoría pues tres de ellas son así de grandes una un poquito más pequeña y luego esta también es de tamaño dina 4 que es súper bonita esta es muy muy elaborada y aquí pone parís no sé si lo veis bien sí vale y esto es lo que voy a utilizar para unos botes que ya tengo pintados con el gesso casero que me he inventado que os lo voy a poner a continuación y después ya seguiremos trabajando espero que os guste un montón luego me contáis para hacer mi imprimación para pintar los botes y que luego la pintura coja lo que le voy a hacer voy a utilizar este yeso vale que compre en bazar os enseñe en el último hall en el mega hall pintura acrílica un poquito también y voy a utilizar como no tengo cola blanca que es lo que debería usar voy a utilizar este pegamento acrílico de de lidl de crea box que lo usado he usado sobre todo el gesso que llevaba pero ya no me queda casi digo voy a probar voy a hacer la mezcla a ver qué tal me sale la voy a hacer un poquito a ojo y sé que se pone menos pintura que pegamento y yeso y hay que remover muy bien para que no nos quede muy 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 grumoso vale lo que quiero es algo que quede un poquito ligero para darme la capa un poquito más y 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 Gracias por ver el video. Y ahora que ya tengo el menjuje preparado, yo creo que tiene buena pinta, quizá un poquito espeso, ahora veré, pues lo voy a probar y voy a usarlo como gesso, que es la idea, una imprimación para mi bote. Y ahora que ya tengo el menjuje preparado, yo voy a usarlo como gesso, que es la idea, una imprimación para mi bote. Y ahora cuando pinte ya os terminaré de comentar, por dentro no lo he pintado. Voy a hacer ahora las tapas en un cartón de 2 milímetros y lo voy a hacer utilizando una de las tapas de molde. De molde, cogeré la parte exterior y también, no sé si podéis ver, que tiene un pequeño reborde aquí. Bueno, pues a unos 3 milímetros o 4 del borde tiene una marquita y lo que haré será marcar también esa circunferencia para la parte interna y así la tapa no se nos moverá. Entonces primero haré, como son 3 botes, haré 3 círculos, así. Y luego con este, pongamos que cogemos una tinta cualquiera. A ver si funciona y lo pondré. Así, vale, me lo marca. Y con esto lo cortaré con las tijeras, bueno, lo podéis cortar con el cúter y quedará mucho más perfecto, pero yo soy un poco vaga. Entonces lo haré con las tijeras y luego lo limaré. Vale, y así tenemos dos círculos, el interno. De todas maneras, antes de empezar a pintarlo con gesso, después con pintura y tal, comprobaré que las medidas son buenas. Y así tenemos dos círculos. Y así tenemos dos círculos. Y así tenemos dos círculos. Bueno, sé que acabo de decir que no iba a usar el cúter, pero al final es que las tijeras cuestan un montón. Entonces me he ayudado un poquito para separarlos. Si lo queréis súper regular, os toca hacerlo despacito. Bueno, si tenéis un troquel de la biceta que haga círculo, pues ya, fantástico. Yo no lo tengo. Entonces, pues nada, con las tijeras despacito, más despacito que yo, para que quede más perfecto a la hora de cortar. Yo tengo estas tijeras que las suelo utilizar para cortar cartón y cinta de doble cara y todo eso. Las más buenas, que tampoco son tan buenas, intento usarlas solo para papel. Entonces estas, cuando veáis que son rojas, es que no las tengo mucho aprecio. Hacen papel, pero no es, no es, a ver, no son de calidad, son de bazar y van tres por un euro, o sea que imaginaros. Pero bueno, para estas cosas, pues me va bien. Vale, entonces luego le damos un poquito de forma. Me ayuda del proceso del cúter para separar los trozos, si no cuesta mucho hacer el giro y tal. Y luego nada, es ir cortando, lijando y ya os voy contando más cosillas. Y luego lo damos un poquito de forma. Y luego lo damos un poquito. El gesso que hice ayer por la noche, después de taparlo, que estos son botes de potito y son bastante herméticos, y ponerlo en una bolsita, pues parece que ha aguantado bastante. Me quedó bastante espeso, entonces, bueno, voy a darles una capita. Ay, ya me he manchado. Vale, entonces le daré por arriba, por los bordes y por abajo. Vale, esto me voy a manchar, sí o sí, bueno, no pasa nada. Así. Una capita no muy... Mejor dos capitas. Bueno, eso ya lo vais a ver vosotros, según si lo hacéis casero. Si lo tenéis comprado, fantástico, porque entonces tendrá la textura que necesitáis. Si veis que os queda demasiado grueso y no queréis textura, pues extenderlo bien. Y si lo queréis con más rugosidad, pues lo podéis aplicar con esponja. Con una esponja es un trozo de estropajo cortado y ya. Vale, esto lo voy a pintar ahora, lo dejo secar y luego vuelvo. Vale, lo siguiente que voy a hacer, ya le he dado la capa de pintura blanca a los botes y las tapas. Voy a hacer una mezcla en un botecito de pintura negra, de Teddy, de pintura verde metalizada de Lidl, de la marca Crelando, y pintura azul de la marca Titan. Voy a hacer un mejunje aquí y voy a utilizar también los stencils. ¡Suscríbete al canal! Vale, como veis el color ha quedado bastante, bastante oscuro. Entonces lo que haréis más clarito sería empezar mezclando los colores claros e ir añadiendo el negro poquito a poco. A mí, como me da igual porque estoy encantada con todos los colores que yo creo porque soy fantástica, pues eso, que queda bien. Es un gris oscuro, gris marengo, no sé cómo se llama. Y luego le daré más luz con el verde. También es cierto que este verde turquesa metalizado no es muy cubriente, ¿vale? Esta gama de... pues la verdad es que no es una pintura muy buena, ¿vale? O sea, le costó como 5 o 6 euros los 5 colores, o sea que no podemos pedirle mucho. Pero el color queda muy bonito. Entonces luego le daré más luz con... con este... con este mismo color. Y luego le daré más luz con el color. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!